Jesús se vive, por siempre vivirá, el trino incurió, pero resucitó. Jesús se vive, por siempre vivirá, su reino es eterno. ¡Canta aleluya! ¡Canta aleluya! Jesús se vive, por siempre vivirá. ¡Canta aleluya! ¡Canta aleluya! El Rey de Reyes es el camino de lo que no parece derecho, pero sufrir es camino, camino de muerte. El camino del hombre le parece derecho, pero sufrir es camino, camino de muerte. ¡Nunca o nunca olvides al Señor! ¡Nunca o nunca olvides al Señor! Nunca o nunca olvides el Señor, el Señor del Cielo Azul. Cristo es el camino para la salvación, Cristo es el camino para la salvación. Cristo es el camino para la salvación, Cristo es el camino para la salvación, yo creí en Cristo porque no lo haces tú, yo creí en Cristo porque no lo haces tú, el Señor es la nación.